Si el aval se lo entrega a un candidato diferente a estos tres, yo directamente encabezaré la desobediencia civil del Partido Liberal para que no voten por un candidato que no representa la camiseta roja. Y así habla Iván Reatiga. Este martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces.